Es como un diálogo conmigo mismo y también con nosotros, como sucede siempre con un poema, si el poema medianamente está logrado, pues tiene que valer, como antes decíamos, para los demás, ser una habitación que te acoja. Entonces, es como un diálogo para mí y para los demás. Luz que nunca se extingue. Te equivocas, sin duda. Alguna vez alcanzan tus manos el milagro. En medio de los días que idénticos transcurren, tu indigencia, de pronto, toca un fulgor que vale más que el oro más puro. Con plenitud respira tu pecho el raro don de la felicidad. Y bien quisieras que nunca se apagara la intensidad que vives. Después, cuando parece que todo se ha cumplido, te entregas cabizbajo a la añoranza del breve resplandor maravilloso que hizo hermosa tu vida y su artilegio el mundo. Tu error está en creer que la luz se termina. Al cabo de los años he llegado a saber que en la naturaleza del milagro se funden lo fugaz y lo perenne. Tras su apariencia efímera, el relámpago sigue viviendo en quien lo vio. Porque su luz transforma. Y ya no eres el hombre aquel que fuiste antes de que en tus ojos, de que en el fondo oscuro de tu ser, relumbrada. No, la luz no se acaba si de verdad fue tuya. Jamás se extingue. Está ocurriendo siempre. Mira dentro de ti, con esperanza, sin melancolía, sin melancolía. No conoce la muerte, la luz del corazón. Contigo vivirá mientras tú seas. No en el recuerdo, sino en tu presente, en el día continuo del sueño de tu vida. Y ahora, el tercero, me voy casi al final de este tono un poco exagerado. Se titula Reencuentro. Y es como un reencuentro misterioso con mi madre, que, claro, murió la muerte. Y es como un reencuentro, que es un reencuentro. Y es como un reencuentro y que, pues, en este poema la reencontré. Espero que sea también en otros sitios. Se titula Reencuentro. Hoy que vuelvo a la vida, riso con pie firme en este camino que me conduce a donde, entre toda la gente que va y viene, por gracia del momento, veo llegar a mi madre. Que mañana tan clara, hijo mío, por fin te he encontrado y te tengo. ¿Por qué nos separamos tan de repente? ¿En qué lugar confuso te solté de mi mano y te marchaste? Andabas muy deprisa y te dije, o me dije, ¿por qué creciste, niño? Pero tú no me oías porque estabas ya lejos. Y pasaron los años. Y al cabo, un día cualquiera ocurrió mucha sombra. ¿Qué cosas tan extrañas nos suceden de pronto? Tal vez soñamos, hijo. Ahora te escucho, madre. Mira, mira. Todo está a nuestro alcance. Todo se alza como ayer y mañana, igual que siempre y nunca. Qué raro es existir. Quizás soñamos dentro de un soñar perdonable. Aunque en este reencuentro se diría que los dos respiramos un nacimiento nuevo. Déjame que te abrace, madre. Deja que camine contigo por tu vivir y el mío. Y dime si lo sabes, por favor, dímelo, ¿cómo traes en los ojos, viniendo de la noche, toda la luz del mundo? Bueno, pues aquí estamos en Manos Poética, en el último día, con Felipe Benítez Reyes, Luis Sánchez Rosillo, Luis García Montero. Les queda una segunda ronda. Les voy a pedir dos poemas a cada uno. Hablaba Luis Sánchez Rosillo y lo hace en la introducción de su libro, de su obra completa, prácticamente, las cosas como fueron, de esa primera parte, esos cinco primeros libros y los cinco segundos, más o menos, como la decía, hoy el dono celebratorio, Felipe Benítez Reyes, que acaba de sacar ese libro, ya la sombra, un gran libro que yo lo recomiendo, no sé si estará ya dentro de esa mesa, no sé si no va a ser. Y, en cambio, Felipe, lee los dos poemas, pero me gustaría que también me responda. ¿Cuál? Perdónemos la ronda, pero empezó ya y acabó. Sí, venga, pero espera que me conteste ya que he dicho. Felipe, a la pregunta de si en este libro el tuyo no hay un cierto tono en el diálogo, ¿no? No, yo lo veo en un libro que adele. Sí, al final. Hombre, aunque solo sea con ese verso que dice la cueva del tesoro sin tesoro, que es el tiempo. Pero está bien, seguro que hay que buscar el tesoro del tiempo, que no existe. No, yo lo veo en un libro muy optimista, pero es que tiene un parte rico y tal, yo lo voy a poner optimista. Bueno, pues lo que nos suelen disfrutar a todos, siguen a lo que le toca a Luis. Luego te voy a pedir un poema, si quieres, si quieres hacer caso para cerrar, que es el de piedras y la madera. Claro, sí. ¿Soy optimista? Sí. Luis, cuando quieras. De los dos poemas, el primero se titula El dogmatismo es la prisa de las idades. Aquí, junto a las dunas y los pinos, mientras la tarde cae en esa hora larga de belleza en el cielo y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz, pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar. Esa es mi razón, mi patrimonio. Después de tanta orilla y de tanto horizonte, ser el dueño del último minuto, del minuto que falta para decir que sí, para decir que no, para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego. Esa es mi razón. Contra las frases hechas y el mañana. Mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto, ni el agua que deshace los periódicos arrastra las palabras como peces de plata, como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar, oír el canto de los mirros, sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. Y el segundo poema, voy a leer un poema de amor, que se titula La inmortalidad. Nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío y de pronto en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos, homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me compoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Bueno, pero la decisión suya debe ser una de piedras en la playa. Durante un tiempo me dio por pasear muy temprano por la playa de mi pueblo, otras veces antes de amanecer, y me dio por ahí recogiendo piedras de la orilla, que me parecían bonitas, me parecían bonitas muchas, hasta que las fosas de piedras ya bonitas se enclaman en casa. y ya me quité de esa costura. Pero bueno, es que me encuentro sobre esa piedra. la que tiene la forma de un laberinto concéntrico, la que parece el fragmento de alma de un planeta sumergido, la entreverada de negro como un coágulo de noche, la que simula un corazón o el ojo blanco de un cíclope, la que está a medio pulir, la más pulida. Se agolpan en la villa por mandato de las mareas como náufraga silenciosa. Van por el mundo de playa en playa en un viaje subacuático y rumoroso batiéndose entre sí. Y algo tienen en común con los acontecimientos de una vida, los recuerdos que el tiempo transforma y brillanta esparce y desordena los que ensombrecen. Las piezas, por supuesto, que se rompen, las siempre peregrinas hasta que se hagan arena. Forzando un poco las cosas, podemos identificar ese cúmulo de piedras derrantes con la movilidad intrínseca de lo que fuimos, somos y seremos. Las horas y las horas que pacientemente liman los contornos inseguros del pasado. El arrastre de conciencia que va pulimentando nuestra culpa el agua que nos lleva a su capricho para ser y no ser como estas piedras. Y ahora otro poema emotivo marítimo un poco más obvio. intenta reflejar un drama que estamos viviendo a diario. Mar del franche. El mar de los naufragios silenciosos, de los navegantes justivos, el silencioso mar de los naufragios, el mar que no conoce a quien lo surca, la noche del sigilo y la esperanza, la quilla de una barca sozobrante, el mar que nunca sabe quién lo surca, ese miedo hacinado de quienes ven la noche y ven la nada, el oleaje negro de la noche, navegantes de insomnio y hacinados y el horizonte de sombra que es la nada, el oleaje sin forma de la noche, el horizonte cielo de la nada, camino a un paraíso los que tiemblan, camino a un paraíso tras la noche, los cuerpos con el frío de la noche, camino a un paraíso en que es de noche y el ruido del mar que es un idioma, las tinieblas acuáticas, la oscuridad que habla en un idioma que no tiene palabras ni sentido, fantasmas bajo el mar, la noche muerta del mar de los naufragios silenciosos, el mar que no conoce a quien lo sube. aplausos Gracias. Soy urbano, como todo el mundo, casi, ¿no? Y como poeta, pues también soy poeta urbano, pero se puede ser poeta urbano y poeta de la naturaleza de la Italia. Los que tienen eso es como un destoro, eso de ser, de hablar de un árbol o tal. A mí me encantan los árboles y me encantan las naturalezas. Yo pasé todos los veranos, yo era un niño de ciudadano, siempre he vivido en Murcia, y todos los veranos de mi infancia y de mi adolescencia también los pasé en una finca, perdida por ahí por la soledad de la mancha, a donde yo era, viví el paraíso, ¿no? Porque conocí el campo verdaderamente, ¿no? Yo era un campo como los romanos o como los viejos, es decir, aquí no había ni tractores aún, era una finca de labor, pero tomando cosas, se hacían a mano, labrando, en fin, conoces, parasegar, allí no había aún nada mecánico, ¿no? Y yo, pues, claro, me quedé encantado con aquellos, a los 19 años, aquella finca que era, mi madre la tuvo que vender y ya perdí aquel paraíso, ¿no? Para eso lo he identificado más aún. Allí había, en la puerta de la casa, había, creo que era un caserón muy grande, había una acacia. Pues de esa acacia, me recuerdo muchas veces, has habido, pues sí, varias veces, esta es la última, o la otra. Se titula como el viento en la noche, siendo tan solo lo que soy, un hombre, y no el viento nocturno, y estando aquí, tan para siempre lejos, acudo, no sé cómo, ciertas noches de luna, igual que el viento, bueno, bueno, hermano suyo, hasta donde se le alza la vieja acacia aquella, es decir, a mi infancia, y allí sigue, esbelta, misteriosa y solitaria, en abandono triste, irremediable, perdida en el inmenso silencio de los campos, junto al deshabitados, junto al deshabitado caserón. Me acerco a ella en la noche, como si fuera el viento. He ido desde arriba y me enredo en sus ramas. La hago sonar, divago en su copa, y luego me remanso al lado de los pájaros que duermen. Puedo ver cómo fluye entre las hojas la delicada luz que desde el cielo cae. Hablo de luna pura, agua de estrellas de la madrugada. Aquí me tienes, vieja acacia. No es el viento el que ha venido. Soy yo, el hoy, el de entonces, que ahora vuelve, ya con el pelo blanco, a darte compañía. Alrededor de ti, giro muy lentamente, y seguiré contigo para que no estés sola hasta que empiece a descontar el alba. Un poema que explica un poco por qué tengo ahora esa visión más positiva, no elegíaca, de la vida. Y es porque también ha variado, con el paso de los años, mi entendimiento, mi sentimiento, mi concepto del tiempo. Ahora lo veo todo, ya he hecho, como empezando, como sucediendo siempre. Pues de eso habla este pueblo, que es muy breve. Vamos a ver, bastante breve. Todo lo que he vivido ocurre hoy, y hoy acontece todo lo que sueño. El corazón al fin comprende y sabe. Nada he perdido, tengo lo que aguardo y esa alegría, la melancolía. Trascurre una mañana de mi infancia, y el sol dola las manos de mi madre. Siento en mi piel la llamarada hermosa de otra piel, y me mira para siempre en el girar del mundo una muchacha. A mi lado, en mi casa, crece un niño. El sol toca mis manos y su pelo. La rosa que tendré ya sucedió, y se completa floreciendo ahora. Bueno, pues, llega su linda informada de esta tarde. Y como que no se lo diga, lo recuerdo, que en el Parque de la Constitución, a las once, en la Plaza del Espeno, y yo mismo, y yo mismo, y yo mismo, y yo mismo, pues estaremos también en la Casa de la Hospitalidad, como decía Luis, que es la poesía, recitándoles algunos poemas. Felipe Benítez Reyes, Luis Sánchez Rosillo, Luis García Montero. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias al Ayuntamiento, una vez más, de Marbella. Antonio Lucas, como coordinador o director literario de estas jornadas, y, por supuesto, Academia García Montero, como decimos, por ese entusiasmo que siempre ponen con el don de la palabra y el don de la poesía. Y a todos ustedes, pues lo he dicho, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por escuchar, por la atención que nos han escuchado. Y hasta la próxima, y esperemos que sea buen asombre.